Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Acuario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, Reina de Pentáculos. La carta aparecida indica que eres una persona muy independiente en tus ideas y en tu manera de ser, que te conoces bastante bien y que sabes lo que quieres. Todo esto, te da mucha fuerza para enfrentarte a cualquier reto que se te presente. Actualmente transitas en un ciclo benéfico, miras de frente y con firmeza las cosas, y las situaciones que se te presentan y sabes muy bien cómo afrontarlas. Por lo tanto, definiríamos tu momento actual como de suerte y de realización, tanto interior como con tu entorno. Realización interna, satisfacción y plenitud. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Los enamorados. Parece que vives muy alegremente ahora, hay además muchas teclas que estás tocando a la vez. Puede haber dispersión de esfuerzos al tener que dividirte en tantos caminos. Concéntrate. Deja de pensar tanto en la pareja que es parte de tu dispersión. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 9 de Pentáculos. La carta es indicadora de que, aunque tienes una vida cómoda y llena de placeres, no te sientes en realidad del todo realizado en el terreno sentimental, y es debido a tu escasa entrega, no participas, eres muy tuyo y no permites que nadie más se inmiscuya en tus asuntos. Si vives en pareja, realmente debe ser conveniencia de ambos, conveniencia seguramente pactada y de esa manera puede iros bien, ya que, de otra forma, más tarde o más temprano, decidiréis ir en caminos diferentes. Si te encuentras sin pareja, todo te funciona perfectamente ya que personas transitorias en tu vida no te faltan, personas que llenan huecos y te dan instantes buenos, pero seguramente en tu interior te gustaría algo diferente. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el colgado. Tu dejadez del ayer, o tu malhacer del pasado, o simplemente tus equivocaciones o falta de realidad, te están provocando esos problemas de nivel económico que estás teniendo ahora mismo. Pero te queda posiblemente una oportunidad para salir de ellos. Haz preguntas de futuro y serás orientado. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, haz de copas invertida. Peligro de pérdida de tu empleo, cuida de tu tarea si necesitas el dinero y no tienes nada más. Si buscas empleo, tampoco se vislumbra que cambie dicha situación hasta dentro de unos meses. Descarta ningún buen resultado de nada e intenta ajustarte a tus posibilidades, si tienes empleo, cumple adecuadamente y si buscas, persiste, tu constante correcta te dará éxito. En el caso de que regentes un negocio, se te indica debilidad de la marcha del mismo actualmente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas invertida. Procura evitar las dependencias, sea hábito cualquiera e incluso a las propias medicinas, no es bueno habituarse a tomar nada de manera continuada ya que a la larga crea hábito, y si son medicinas y o simples relajantes, las defensas del organismo se relajan y dejan actuar por sí mismas. Se define que tienes cierta tendencia a ser dependiente. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 7 de espadas invertida. Debido a que en el pasado tu modo de actuación para lograr estos deseos que tanto quieres ha sido correcto, te encuentras ahora en el momento en el que se empieza a manifiesta en tu vida lo que tanto quieres. Muy buena carta que te garantiza con toda seguridad el logro completo de este tema. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Sí, completa y rápidamente. En tiempo, 4 meses. Estado armónico generalizado. Buena época. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Sí, sales triunfante. Sí a tu pregunta. En tiempo, 2 meses. Si debes decidirte, sí, adelante. Acción. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la luna. Celos de ti hacia la persona que amas. O celos de ella hacia ti. Ambiente hogareño negativo. Un enemigo interfiere entre tú y la persona que amas. Hipersensibilidad que lleva a discusiones. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Sí. Adelante, buena operación. Inmediato, sin espera. Puedes confiar en eso. Sí, pero debes controlar tú la situación, nadie más. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de pentáculos. En tiempo, de 7 a 9 meses. Dudas, la inversión es poco rentable barra poco clara. Esa persona barra socio parece que no es la persona más propicia. No es la época adecuada todavía, mejor espera. No se puede decir ni sí ni no a tu pregunta, mejor espera a que las cosas se aclaren y vuelve a preguntar. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la justicia invertida. Si actualmente te encuentras en fase de tratamiento de alguna enfermedad, la presente posición indicaría que debes revisar el correcto tratamiento de la misma ya que podría existir una equivocación, o al menos no sería exactamente acertado el diagnóstico. Si actualmente te sientes bien, la carta de tu futuro próximo indica que tendrás ligeros desequilibrios de eliminación de toxinas, pero sin inconvenientes importantes, será en principio transitorio. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el diablo invertida. No cuentes con que tus deseos se cumplan en las condiciones actuales, ni siquiera en un año vista. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo acuario hoy. Otilla, invertida. No es época de estar atado por las costumbres ni la autoridad convencional. Esta es la época de separar los caminos, pero la decisión de hacerlo debe partir forzosamente de ti. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Analiza las circunstancias e inmediatamente corta de raíz aquello que deata, y no deja que avances en tu realización, sean personas o situaciones. Igualmente, si lo que te ata son las circunstancias materiales, intereses, posesiones, a lo que Otilla está muy determinada en sus indicaciones, debes proceder de igual manera, o sea cortar de raíz lo que te ata, aunque ello signifique quedarse con menos pertenencias de las acostumbradas. Pero debes proceder con absoluta honradez, sin excusas, dando la cara y nunca procediendo de mala forma con los demás. Todo ello te beneficiará y hará que se limpie el camino pudiendo recomenzar con otro ciclo completamente nuevo, y de seguro más acorde con lo que te mereces. Terminamos hoy Acuario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Acasha Eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás, y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Tienes un don natural para decir las palabras correctas, con una buena dosis de consuelo e inspiración. Ahora te pedimos que estés disponible para más gente. Tu corazón te lo dirá, ya sea que tu trabajo de enseñanza consistirá en la escritura, oratoria, clases o asesoramiento. Tal vez estás orientado a ayudar a personas a las que conoces en una tienda, en la escuela o en el trabajo. Por favor confía que tú estás absolutamente calificado, y que nosotros los ángeles te respaldamos con nuestra energía de apoyo y palabras de amor. Esta es tu misión divina. Consúltanos para ayudarte con tu trabajo de enseñanza, y haremos todo lo que podamos. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.